Está amigo todo listo para arrancar ya el encuentro esta tarde. Llegan las chicas Nicole y Kerley para jugar junto a los Ojitos. Vamos a tener un partidazo esta tarde. Acá en el Federico. Los rivales, negro de campaña. Jaime, el palo quemado, el quispe. Y también estará por acá Lucio volándole a campaña. Tres hombres contra Ojitos y dos mujeres. Bien lanzada de Kerley. Una bomba de Ojitos. Marca el cambio. Ojitos, ahí está ya. El primer cambio del encuentro. Y aquí se viene a conversar con su jugador. Ojitos, Kerley y Nicole están aquí acompañándole. A Ojos. Viene por acá el bate. Ojitos. El igual es la batida larga. Lo tiene que hacer entrar a Lucio que viene. Chequea sin saltar. Tiene que pasar. La llega de Ojitos. Pasa sin saltar también Nicole. Y qué bien que la coloca Nicole Lomo. A todo Lucio. Punto. Arranca el primer punto por Ojitos. El bate de Ojitos. Mala boda. Cambio. Mente afuera. Se fue. Ojos. El negro campaña. Buena boda de campaña. Junto a uno iguales. La batida. Está entrando Ojitos. La suelta. Ojitos. Y se queda el negro. Cambio. Bati. Pero llego, llego. Jugamos. Bate de Ojitos. Alza ahí. Kisper. Palo quemado. Bien. Cambiado esa mano ahí para convertirlo. Por uno. Bate el negro campaña. A para Nicole. Alzó Kelly. La pasa nomás de Ojitos. Llegó Luz. El fondo. Sirve. Y convierte el negro campaña. El segundo. Dos a uno. Campaña el bate. Sirve Kelly. Se enreda esa bola. Y cambio para Ojitos. Bate largo atrás. De raqueta. La toma campaña. Sirve el Kisper. A la esquina. Bien. Nicole salvó. Le sirve Kelly. Ojitos que intentó también descabezarlo. No llega Lucio. Igual es la hora de estar en encuentro. Bate ahí. Al fondo. Lucio la mete. No sacaron bien. La soltó y colocó el negro sin saltar. Se quedaron ahí Kelly y Ojitos. Bate Kisper. Ojitos. Se hace servir de Kelly. Llega Lucio. Saca mal. El negro campaña. Recordemos que está dando suya mano. Derecha está jugando nomás. Sombrerito afuera. Se va. Se va Ojitos. Punto. Para el negro campaña. 3 a 2. Bate ahora el Kisper. Bien. Una tiene ahí. Ojitos que la suelta. Llegó el negro. La pasó ahí. Palo quemado. Acómoda. Nicole. Alta la bola. Le miran al palo. Y Rosita que no puede. Señores. Otro punto. 4 a 2. Bate ahí. Viene Ojitos. Intenta descabezar. El Kisper que no se deja. Lucio quiere decirle al negro. Y punto más. 5 a 2. Debate. Also Kersley. La clava al centro. Bien. Llegó ahí Kisper. Lo tiene atrás. Mala bola. Por suerte para Ojitos. Cambio. 2 a 5. Hace la jugada por acá también. La batida de Giovanni. El Ojitos. Y convierte de batida. Se quedó Lucio. Muy adentro también estaba el servidor. Y esto se pone 3 a 5. Batida cortita. Llega el negro campaña. Y la sirve Kisper. Le bombea a Kersley. De media vuelta. Llega perfecto. Sirve Nicole. Y Ojitos. Quemando un centro largo. No pasa nada. Salta el negro. Le pega con puño. Sigue Nicole. Le eleva bien. Y la soltó. Llega ahí por ahí. El palo quemado Kisper. Y mala bola. Mala bola de campaña. 4. 4 a 5. Se va el bate. Atrás del bate. Mala bola. El negro campaña. No pudo con el bate. Y esto ya está igualito a 5. Y la viene jugando campaña. Sirve Kisper. Y se la viran al palo. Cambio. Listo el partido. La juega Ojitos. Corre Kerley. La raqueta se la pone. Salta Giovanni el Ojitos. Ahí la hacen entrar a Lucio. Que no podrá saltar. Solo lo tiene atrás. Ahí Ojitos. Sirve Kerley. Puño de campaña. Alza Lucio. Al medio lo cierra bien Kerley. Buen servicio de Nicol. Y llegó campaña. Fuera, fuera. Se va. Cambio, señores. Cambio. Abatido Ojitos. Llega el negro. Intenta descabece. Pero estaba bien abierta. Ay Kerley. Manda un globo. Cae el negro. Pero sigue jugando. Aprovecha ahí Nicole. Para salvar esa bola. Ojitos atrás. Sí señor. Punto. Le dieron la vuelta al marcador. A la 6 de a 5. Ahí está la batida. De Ojitos. Hasta allá. Se abre el negro. Al último. La vira al palo. Ojitos. Bien. La reacción ahí. Para que venga y sirva Kerley. Centro largo. Buena bola. Mala o no. Mala. Mala. Se fue Jitos. Mucha fuerza. Campaña. Salva Nicole. Bien el bate. A la otra esquina. Está parado. Y Lucio. Sirve. Kishfer. Bien Nicole. Perfecto. Alza Kerley. Mala bola de Ojitos. Señores. Nada que hacer. Mala bola. Mala de Ojitos. Y el partido se empata a 6. Nicole. Ayuda el bate. Bien. Reciben. Y bombea el negro que se defiende con puño. Viene Lucio. La suelta. Fácil para Kerley. El avión le hicieron a Campaña. Muy bien. Seguimos de aquí. Igualitos. Alza la bola Kishfer. El de palo quemado. Se la miraron al palo. Ojitos. Que llega de raqueta. Sirve perfecto Kerley. Y no la agarra bien. Ojitos. Juega. Dice el juez. Luego bombea. Ojitos. Corre Nicola. Salva la bola. La pasa al negro. Le pegó fuerte. Y se enojó Campaña. Que le reclamaban un balón. 7, 7, 6. Ojitos de arriba. Receta el bate. Kishfer sirve. Lucio. Le viraron al palo a Kerley. ¿Dónde se corrió Kerley? Esa era la jugada. No hay nada que hacer. El negro Campaña siempre es un rival muy duro para Ojitos y Kerley. A la esquina le ha lanzado. Ojitos salva bien. Lucio. Saltó el negro. Y bien. Perfecto. Ahí está la batida. Alza el balón Kerley. Bien. En el medio. Bien el bate. Está alzando el balón Lucio. Una bomba fuerte. Y sigue. Vamos así señor. Buena corrida de Nicole. La pasó Ojitos. Vuelve Nicole rápido a su puesto. Le viraron a Kerley. Y el partido que sigue. Sigue así. 6 a 7. 7, 7. Perdón. 7, 7. El partido está igual. Le pega Campaña. Ojitos. Llega de batida el bate. La suelta. Y el negro. Salva a quien sigue. Nadie. Lo ayuda el negro tampoco. Ahí está la batida. Bien Kerley. Haciendo cortina. Viene el negro. El sombrerito. Se quedó Ojos. Pudo Nicole llegar hasta ahí. Esca de esa bola. El negro Campaña que la bate. Receta bien Nicole. No. Muy adentro le dio a Kerley. Quispe que se abre al descabece. Sirve Lucio. El negro que puede venir para el punto. Y la topa bien Kerley. Sirve Nicole. Lucio corre hasta el fondo. A pasar al centro. Kerley lo cierra perfecto. Buen servicio de Nicole. Y sí, señor. Ojitos convierte el cambio. Ojitos convierte el punto aquí. 8 a 7. Viene la batida. Aquí viene la suegra. Concejal Ojitos. Ahí está el bate. No saca bien Lucio. El negro que busca el centro. Estira el brazo. Ojitos vuelve a salvar. Aquí puede estar. Otro punto. La recibió Quispe. Salta el negro. Nicole se pone fuerte. Muy bien. Mete la bola Kerley. Ahí está Ojitos. Que la suelta. Y Quispe que topa sin problema. Bomba de puño de ojitos. Yo dice Nicole. Le ha servido. Ahí lo tiene muerto el negro. Pasa Lucio. Lo domina bien. Perfecto esa bola Nicole. Kelly que sirve. Pasa Lucio. Ahí está bien Kelly Rosita. De espalda salva. Descabece. Lo llegó Lucio. Y ahora si el negro no perdona. Cambio señores. 7 a 8. Bate de Quispe. Viene Ojitos. Le sirvió. Se quedó. Ojitos. Y el partido es igual a 8. Bate de Quispe. Lo recepta. Muy bien Nicole. Alza Kerley. Chequea el ojitos. Lo aguantó el negro. Viene Lucio. A ver si le sale algo sin saltar. No. Por ahí está Nicole. Bomba de Ojitos. Bien. Para el cambio. Ojitos. Andrán a buscar el 9. Juega. Ahí la bola. 8 iguales. El negro que brinca. Buena bomba. Le venció. Ojitos. Ese balón. El balón. El balón. Lo tiene Ojitos. Alza lo Kerley. Se la viró. Bien. El negro estaba metido mucho. 4. Se realiza una jugada más. Lo que resulta. Llega ahí. Palo quemado. Alza Lucio. Buena bomba. Ya no llegó Kerley. Ojitos de la recepción de la batida. La mirada y se la suelta. Bien. Ojitos. Cambio. Aquí llega el 9. El negro que la saca alto. Cómo se hace la cómoda. La viró. Mala bola. Sí señor. 9 a 8. Se fue ese balón el negro. Bien colocada. Ahí va. Al contra 9. 9 a 8. Sí. Convierte en el 10. Llega el negro. Alza Kitschpe. Qué bola le pusieron a Kerley. Se abrió muy rápido. 8. 9 está el partido. Alza Kitschpe. La suelta. Ojitos. Le amagó ahí. El servidor. La campaña. Y es cambio otra vez. Está en el 10. Llega el negro. La suelta. Kerley llegó con las justas. Muy bien. La salvada de Kerley. La pasó Nicole. Sirve Lucio. Campaña que le busca otra vez. Pero esta vez sí Kerley salva bien. Cubrió su palo. Y ahora puede estar el punto para Ojitos. Lo eleva. ¿Cómo puede? Palo quemado. La regala. Campaña. Sigue Kerley de raqueta. Se la sirve. Paso Ojitos fuerte. La devuelve. Campaña. Hacia el techo. Casi la manda. Puede estar para Ojitos. Aquí lo intenta. Sombre ideal. Con el antebrazo se la devuelve. Y al otro lado Lucio. Corta bien. Aquí puede convertir. ¡No! Nicole salva. La pasa fuerte Ojitos. Lucio que salva. Y la bomba. Aguantó Ojitos. Deme altísimo. Viene a pasar Nicole. Centro Largo la devuelve. La devuelve. Y sale Ojitos. Bien. La regresa Nicole. Ahí están aguantando las chicas. De Ojitos. De vir al palo. Kerley. No pudo. Kerley. Otra vez cambio. Exigido el partido para los seis jugadores. Los seis tienen que jugar al máximo. Para llevarse la victoria. Bomba de Ojitos. De afuera señores. Partido igualado a nueve. Viene el bate. Nicole la pone adentro. Kerley. En el servicio. Los salvó Lucio. De puño. Nicole le midieron el porte. Muy rápida esa bola. Se la mandó. Hay Ojitos. Y la campaña se pone arriba ahora. Diez nueve. Le miró el marcador nuevamente. Se alcí. Se han alternado. Antes de Kinspe. Lo toma bien Nicole. Alzado Kerley. Ojitos que chequea. Atento Kerley. Lo llegó hasta el fondo. Viene Lucio. A ver si de pronto lo convierte. La aguanta Ojitos. Lo mira. Se abre Kinspe. La suelta. Campaña. Kerley adentro del servicio. Mala bola. ¿O qué dice el juez? Buena dice. Buena. Ojitos. Convierte aquí el empate. Nueve. Diez. La ha batido con el negro. La mete bastante. Pero ahí la saca. Kinspe. Se la vira a Kerley. Bien salvó Kerley. Viene a pasarla a Nicole. Ahí lo forzó. Pero llegó de talón. Campaña. Se le va alto. Mala le pitaron. Mala se la pitaron. Ojitos. Viene el bate. La deja esa bola. Mala bola. Se fue. Ahí se la jugada. Diez. Jugamos. Kinspe se abre. Mete el balón Lucio. Salta el negro. Se la viró. Y bien ahí. Bien campaña. Batida cortita con Kerley. Sirve Nicole. Ojitos que la regala. Estaba metiéndose el negro. Y aquí puede convertir el borrado. Sí señor. Bien el negro. Bien. Deja esa bola adelante. Bate y sale. Sale campaña. La toma Kerley. Mete la bola Nicole. Al medio. Llega con el antebrazo. La acomoda Kinspe. Le busca a Kerley. La mete bien. Sigue Nicole. Ojitos que le manda atrás. Juegue dice el juez. Y aquí a ver si lo termina el negro. Salvo ojitos. Alza Nicole fuerte. Y se va afuera ojitos. Y se termina señores. 12-9. Se lleva el primer 15. Negro campaña. Ahí está ya. Cambiándose de lado. Ganó Lucio un 15 por lo menos. Vamos a ver si convierte el segundo también. Depende acá también de campaña. Ahí está. Entonces que arranca el segundo 15. Tiene el balón campaña. El sombrerito. Ojitos. Cambio. Cero iguales. La juega Kinspe. La batida. Recepta Nicole. Ojitos que viene. Lo intenta bombear. Pero no se deja Kinspe. Sigue. Campaña adelante. Punto. 1-0. La bola. El palo quemado. Mete la bola también. Kinspe. La soltó. Llegó con izquierda. Y lo mató a su colocadora. Ahí palo quemado. Va a realizar Kelly Rosita. Fuerte atrás. Llegó Lucio. Lo complicó el bate de Rosita. Y se queda el negro campaña. Punto. Un iguales. Un iguales. Otra vez el bate. Llegó Lucio. De raqueta le sirven al negro. No. Pueden tomar bien la batida de Kelly. Hay ojitos de ahí al intentar la poner. Kelly que llega bien. Esa cañada de palo quemado. A la otra esquina. Lucio la vuelve. Mala bola. Le pitaron a Lucio. Voltea el marcador. 2-1 arriba están las chicas. Juega el balón. Sirve. Palo quemado le bombea a Kelly. Buena la salvada de Kelly. Alcanzó a meter la mano con las justas. Salva Lucio ahora. Ahí metieron el balón. Al palo. Bien Kelly. Se defiende. Ojitos que la suelta. Y llegó también. Cae. Y qué pasó. Se cabría el negro. Le pegó nomás a donde sea. Y se marca el tercero. Ya 3-1 arriba. Está Ojitos. Entra. Ahora Lucio. La suelta. Llegó Kelly. Le dan para que tenga que pasar Nicole. Llega Lucio. Campaña que busca la esquina. Y se la quitó. Ahí. Kelly la amagó a Nicole. 2-3 está el partido. Partida cortita. Muy adentro le dieron a Kelly. Viene Ojitos del medio. Lucio que no saca bien. Cambio. Está la batida de Kelly. La toma Lucio. Mete la bola. El Kishpe. Sobrevito. Sí. Ahí estaba. La colocada atrás de Ojitos. No. Llegó Nicole. Ahí está Kelly metiendo el balón. Ojitos que se la vira. Viene Nicole. Sirve. Se quedó Lucio. Bate Kelly. La toma Lucio. Está entrando el negro. Se la vira. Llegó Ojitos. Pasó el balón. A la esquina regresó Nicole. Pero no puede. Devolverla bien. El 3 está el partido. Nicole que llega a la batida. Sirve Kelly. Ojitos del otro lado. Saca más Lucio. Pero ahí se la acomodó para pasar. Y Kelly intentó. Pero ahí se emocionó mucho. La regaló al final. Y convierte el negro. 2-3. Por esa cañada de Kelly. Le costó un punto. 2-3. El balón ahí. Cortito con Kelly. Ha servido. Nicole se la suelta. Llegó. Cayó. La pasa de puño. Mal la bola. Mucha fuerza le metió. 3-2 del partido. Ahí está. Campaña. Llega bien. Ahí Kelly. Sirve Nicole. Ojitos que la suelta bien. Ahí tenemos el punto para Kelly. 4-2. Llega campaña. La suelta. Cambio. 2-4. Campaña con el bate. Está Ojitos entrando. Ha chequeado. Lucio salva esa pelota. La alza a Kispe. La pasa el negro de Ojitos. Y Kelly se manda una tremenda cañada ahí. Bailando la bola en la red. Marca el cambio. 4-2. Kispe. Centro largo. Llegó Ojitos. Tiene que sacarse el aire Ojitos. También ahí lo forza a campaña. Nicole está ayudándole ahí Ojitos. Alza la bola a Kerley. Se la descabeza. Y la elevó ahí con una mano Kispe. Se la miran a Kerley. Viene a servir que de Nicole. Y sí señor Ojitos. Marca ahí. Un punto más. Juega la bola. Lucio con el bate. El negro que la busca de puños. Le salió torcido esos puños. Pero ahí acomodó Kerley. Y ahora se le va mal también la bola a campaña. Pasa nomás el Kispe. Y ahí está. Presta Nicole para sacarla bien. Espero que se quede de Ojitos. Se come el punto. Ojitos. Cambio. 2-5. Y Kispe viene Ojitos. Ha chequeado la suelta. Y campaña. Estire llega. A la esquina le manda. Pero Nicole también responde bien. Ahí la ha servido para que busque al medio. Y qué pasó ahí. Salva nomás. Y la pasan Nicole. ¿Qué pasó? Algo dijo el juez. Que era mala la salvada de campaña. Mala la de campaña. Dice. Cambio. 5-2 sigue. Le pega Ojitos al balón. Atrás. Está el negro. Elevando alto la bola. Al palo. Llegó Ojitos. Bien. Mete la izquierda. Sirve Kelly. Y Kispe casi lo agarra. La pasó Lucio. ¿Quién viene? El mismo Ojitos al medio. Ahí se pegó en la vacarazón. No vale. No vale. Eso dicen que fue eso. Seida 2. Arriba está Ojitos. Se abre Kispe. Mete Lucio. Salta a campaña. Y ahora sí se la deja bien cortito. Cambio. Falta el mismo Kispe. La llega Nicole. Gran aparada. La regala Ojitos. Puede venir el punto para el negro. Salto. Salto. Y la suelta. Sí, señor. 3 por 6. Kispe ya se pone listo para una batida más. Fuerte el bate. Pero Nicole la saca perfecto. A la esquina. Un regalo para Lucio. Sirve ahora Kispe. Nicole que vuelve a salvar. Mete Kelly la pelota. La suelta. Sí, señor. Ojitos. Convertió ahí. Soltándose. Ahí al palo quemado. Llego está. Y ahora. Atrás sirve Kispe. Al palo la virada. Una bomba para Kispe. Y llega con las gustas. Se la viraron. Y Kelly agachó. Salgó. Pasó Jitos. Corre Lucio. La deja muy atrás. Se la llevaba a la casa. Pero el juez dice que juegue nomás. La enredó Jitos. Sí, señor. Punto importante. 7 a 3. El partido está 7 a 3. Ya le falta poco al comodo a Kispe. Nicole que salva con todo. Muy bien. Ahí la mete para Kelly. Ojitos. Dos tiempos. La convierte, señor. Punto. Y se pone ya tiro para llevarse el segundo 15. 8 a 3. El balón. Ojitos. Se abre Kispe. Al solución. Campaña que se la vira. Perfecta Kelly. Muy bien. Cambio. Se pone a batir. Ahí está el bate. Kelly. Sirve Nicole. Muy bien la servida. Y Kispe. Lo alza bien. Al fondo. Convierte el negro. El cuarto. 4 a 8. Batida llega a las manos de Rosita. Sirve ahora Nicole. La regala. Ojitos. Pero no la saca bien Lucio. Muy adentro le dan. Campaña que manda afuera, señores. Se molesta porque no pueden acomodar bien el balón. La recibe Campaña. Vamos a ver si saca el cambio. Llegó Nicole. La lleva bien. Pasa Ojitos. La hace agachar a Campaña. Buen dominio. Kerley que salva. Nicole la mete. Y solo va a pasar a Ojitos. De puño la pasó. Y la mató. Ahí. Qué buena jugada. La vio a Kelly atrás. Y se la topó suave ahí con el puño. La viene jugando Lucio. La toma de la pelota. Nicole. Alzó Kerley. Centro largo. Llegó el negro. Se sacrifica mucho. Y consigue ahí salvar la bola. Kerley que corta el centro. Sirve Nicole. Bomba. A pasar el negro. Se abre Kerley. Sirve Nicole. La flaquita de Santa Marta. Que está visitando nuestra tarde acá en el Federico. El negro que busca la esquina. Salvó. Ojitos. Entra Nicole. Llegó Lucio. Y qué pasó. Nadie lo sigue. Bate. Lo mete bien. Ahí tiltó. La soltó bien el negro. La hizo ahí bailar en la red. Al ocho. Con el balón. Ojitos que se la regala. Ahí puede estar un punto para campaña. Ha brincado. La suelta. Perfecto. Punto cinco. Al ocho. Señores. Se acerca otra vez el negro. El que sigue en este partido. No está todavía las cosas dichas. Alza Kelly. Ojitos que la suelta. Llegó el Quispe. Campaña la pasa. Está jugando Chuya. Campaña. Pero jugador de mucha experiencia. La domina muy bien ahí esa mano. Miren cómo lo agarra. Y le pone ahí el sombrerito. Lo mataron. Ojitos. Seis ocho. Seis ocho. Peligroso está ahora. Kelly. Y su equipo. Ahí viene Quispe. Buscándose el siete. Ahí le bate el balón. Quispe. Sirve Kelly. Viene Ojitos. Llega tomó ahora la campaña. Puede convertir aquí el siete. Le pega largo. Mucho se fue. Se comió el punto. Campaña. Siete a ocho. El siete a ocho se comió. Seguimos seis a ocho por supuesto. Con la batida. Ahí la tiene el negro. Alza Quispe. Kelly la leva. ¿Qué pasó el juez que dijo? Juegue dice. Reclamaba la de Kelly. Pero ahí está siguiendo la jugada. Ojitos le manda. Bien. Esa bola. Llegó a la línea. Punto. Nueve a ocho. Campaña. Ahí. Lo tuvo cerca de Patari. Ahora está nueve a seis. Bate y sale. Con la batida. El negro que la receta. Salta el negro. Llega Nicole. Perfecto. A ver si aquí lo termina. Ojitos del quince. Se la soltó. Y no puede el negro. Se termina. Se termina. Y vamos al tercer quince. Gran partido. Estamos viendo esta tarde y noche acá en el Federico. Ya empezó la noche. Estoy pensando a ver si juegan todavía. Todavía no están decididos a jugar. Realmente no quiso jugar. Ojitos se fue del partido. Ojitos no. No se juega el tercer quince. Señores. Lástima. Porque parece que Ojitos sintió que estaba muy exigido el partido. Dijo no más. Muy duro. Dice Kelly. El negro campaña es un rival durísimo. Y han preferido abrirse señores. Palar de cancha. Amigos muchas gracias. Hemos traído las emociones del ecuaboli por aquí una vez más. Estábamos acá en la cancha del Federico. Hasta la próxima mis queridos amigos. Suscríbanse nomás señores. Seguimos creciendo. Gracias de todo corazón. Mi amigo Bayron Eduardo. Gracias. 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 Gracias.